Hola, como tal, tal, levo So nice to meet you, you say we should go and get a roo Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda Y el día de hoy les traigo una colaboración con nada más y nada menos que... Así es señores, el día de hoy tengo una colaboración con una de mis booktubers favoritos de Colombia Que además fue nombrada en mi video de 5 booktubers colombianos que debes conocer Y se trata nada más y nada menos que de él y del canal Estado Lector Y voy a dejar que ella se presente antes de comenzar con el tag Hola a todos, mi nombre es Eliana, soy administradora del canal Estado Lector Muchísimas gracias Daniel por invitarme a hacer este video contigo Realmente es un honor que tenemos gustos como similares, por decirlo así Y pues nada, vamos a empezar con este tag de fantasía Después de una lluvia de ideas de tipos de videos que podríamos hacer juntos Decidimos en hacer este que vimos en el canal de la vikinga lectora y del canal de Aron De los reinos de Aron, que se llama el booktag de la fantasía épica creado por estos dos booktubers Así que no creo que haya mucho más que explicar, vamos a comenzar con las preguntas Reino, lugar fantástico que te gustaría gobernar Realmente me gustaría gobernar Elantris de Brandon Sanderson Esta es una ciudad mágica, pero pues no quiero que sea cuando la ciudad cayó Sino cuando mucho antes o después Y pues la ciudad de Elantris es bastante especial Ya que sus habitantes tienen una magia que hace que no exista el hambre Que no existan las enfermedades Ellos tienen un poder bastante particular Y con sus manos dibujan figuras y crean magia Y por eso me gustaría sin duda gobernar Elantris Corona, personaje secundario a quien le darías el protagonismo del libro Para esta pregunta tengo dos respuestas que vienen del mismo libro Y se trata de Feudiborn de Claire Legrand Este libro tiene protagonistas femeninas que de hecho están haciendo muy buen trabajo Pero me gustaría también ver la perspectiva de dos personajes de esta historia Un poco más desarrolladas tal vez en un libro más adelante Y se trata del príncipe Odrick y Corian Dos personajes súper importantes para la trama Que me gustaría ver un poco más de ellos más adelante Y tal vez verlos protagonizando una que otra parte del libro Espada, arma fantástica favorita Y pues realmente yo no soy de una mujer de espada Se me hace que son muy grandes y poco... Yo pierdo todo, en fin Así que sin duda mi arma favorita sería una varita de estilo Harry Potter Se me hace que son pequeñas, prácticas, las puedes guardar en cualquier parte Y son un instrumento ideal para crear magia Hechicero, personaje favorito que use magia Esta pregunta ha sido una de las más difíciles de responder Porque estuve pensando por días sobre personajes de magia favoritos Y yo dije ok, no quiero usar nadie de Harry Potter porque es demasiado obvio Y luego llegué al Señor de los Anillos Y obviamente pues Gandalf es uno de los personajes que usan magia Más importantes de la literatura de fantasía Y precisamente he elegido a Gandalf porque no he encontrado a nadie más No encontré otro personaje que utilice magia en algún libro de fantasía Que yo considere que sea súper importante Y que para mí haya sido uno de los favoritos Así que por esa razón he decidido elegir a Gandalf como mi hechicero favorito De toda la literatura de fantasía Corsair, libro que te transportó por completo a otro mundo En este caso quiero hablar de Neverwhere de Neil Gaiman Es una novela de fantasía urbana que se desarrolla en Londres Pero que nos muestra un mundo subterráneo bastante interesante Donde todo puede ocurrir Me encantó todo ese mundo subterráneo Sus criaturas, sus personajes súper únicos Es una novela que realmente me transportó a otro mundo Dragón, criatura fantástica favorita Al principio esta pregunta fue un poco difícil de responder Porque yo estaba pensando en elegir dragón Y luego caí en cuenta que dragón está en la pregunta Así que no sería mucho pensar acerca de esta respuesta Y luego pensé en hipogrifo, pensé en esfinge Y me di cuenta que mi criatura favorita fantástica Viene siendo el Fénix Y viene siendo mi favorita precisamente por lo que representa Primero es un ave de fuego Lo cual me parece genial Y segundo es un ave que cuando muere Renace de las cenizas literalmente Así que eso me encanta Recuerdo mucho la imagen de la película de Harry Potter En la oficina de Dumbledore Cuando de las cenizas aparece un Fénix bebé Eso me parece genial Me parece fantástico Y me encanta Me encanta el Fénix como criatura fantástica Princesa y príncipe Un crush femenino y masculino Y aquí voy a escoger a mi... Ay, uno de mis personajes favoritos de este año Que es Rodden de Elantris Este príncipe realmente es encantador Tiene el poder de ser un gran líder Y tiene esa... Esa vaina bonita Que te da esperanza en los momentos más horribles Y por eso me gusta mucho Rodden Es uno de mis personajes favoritos Y en otro lado voy a escoger a Rizan De una corte de rosas y espinas Porque es lo más hot de la vida Es un personaje mágico Es un príncipe Y es... Es que es muy sexy No voy a decir nada más Para esta categoría ya tenía una respuesta súper clara Y es que si bien no me he leído el libro Si me vi la película en donde sucede esta batalla Y viene siendo mi batalla favorita De todas las historias de fantasía Que he leído O de las cuales conozco hasta el momento Y se trata de El Señor de los Anillos La segunda película Que viene siendo Las Dos Torres Y la batalla es la batalla del abismo De yo no sé qué cosas Que es cuando todo este pueblo Termina yendo como a un castillo Que está ubicado en el abismo de algo No me acuerdo del nombre Y luego llegan como todo este ejército de orcos A atacarlos Y luego como que los salva Gandalf Con otro ejército que él consigue de otro lado La idea es que esta batalla Me parece una de las más geniales Y más épicas de la fantasía Y por eso he decidido ponerla en esta pregunta Pósima mágica Libro que transformó tu forma de ver la fantasía En este caso yo creo que no son tantos los libros Sino los escritores que cambiaron mi forma de ver la fantasía Por un lado vamos a tener a George Martin Con su saga de Juego de Tronos Ya que nos muestra una fantasía política Una fantasía que te muestra que los juegos de poder Pueden ser en una novela de fantasía Y todas esas conspiraciones y cosas malévolas Son supremamente increíbles Y por eso lo pongo como una manera diferente De ver la fantasía Otro escritor que realmente cambió mi forma de ver la fantasía Fue Terry Pratchett por la manera tan absurda de escribir Pero tan lógica a la vez Vamos a ver una fuerte crítica a la sociedad de hoy En novelas de fantasía Y es que es tan absurdo pero tan increíble Que sin duda se los recomiendo Otro también es Brandon Sanderson Porque nos muestra que la magia también tiene sus reglas Y sus consecuencias Y es de que cada mundo que él crea Que están dentro del mismo universo O en el mismo sistema solar Tiene sus reglas Sus consecuencias Y todo eso hace que sean historias bastante lógicas Por decirlo así Y es de que él crea todas las reglas Antes de iniciarse con el libro Escudo de armas Libro que te representa O un libro insignia Para esta pregunta he elegido dos libros El primero de ellos viene siendo aprendiz de asesino Porque se convirtió en uno de mis favoritos de la fantasía Por otro lado tenemos un libro El cual el autor al escribirlo Se basó en una de mis series favoritas de mi infancia Y por eso yo consideraría que puede ser Mi libro de fantasía insignia En cuanto a mi pasado Y viene siendo Pokémon Esa es mi serie favorita de la infancia Pero el libro es de Novice Que es el primer libro de la trilogía De El Invocador o The Summoner Escrito por Taran Mataru Y lo que me gusta es que Él ha tomado como esta idea De invocar monstruos para pelear junto a ti Pero ha creado todo un sistema de magia Alrededor de él Esta es una historia middle grade De fantasía súper genial Que yo la recomiendo demasiado Si quieres comenzar con fantasía Y que me ha gustado mucho Por eso considero que puede ser Una de mis insignias Porque me he sentido identificado Principalmente porque me gusta La referencia a Pokémon Y bueno eso ha sido todo por este video Y primero quiero agradecerle a Ellie Por hacer parte de este video Me alegra tenerte en el canal Y también muchas gracias a ustedes Por ver este video Y por pedir la colaboración Si quieren más colaboraciones Con más booktubers Háganmelo saber con quién quisieran Y qué video les gustaría ver con ellos También les dejo a Ellie Para que se despida de ustedes Y los invito a que se pasen A ver la segunda parte De este booktag En su canal Estado lector Les voy a dejar el link En la descripción Y si ya está el link disponible Se los dejaré por aquí en la i Para que no se lo pierdan Te recuerdo que si no estás suscrito A este canal Puedes hacerlo por aquí abajo En el botón rojo Y también en la descripción Les voy a dejar mis redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter Godreads y mi página web Y también las redes sociales De Ellie y su canal Para que se suscriban Y se pasen por allá A ustedes les mando un abrazo gigante Y nos vemos en un próximo video Chao Chao